Hola amigos, yo soy Dirne y en este video les voy a compartir mi top 10 juegos de Dragon Ball. Así es amigos, por ahí hubo alguien que me dejó en los comentarios la sugerencia de hacer un top sobre videojuegos de Dragon Ball específicamente, la cual me gustó bastante y por eso está este video. Antes de empezar, debo de aclarar que este video es completamente basado en mi gusto, para que luego no empiecen. Debería de estar este, estaba mejor este juego, me gusta más este. Tranquilos, solo es mi opinión, ¿va? Ahora sí, vamos con el video. En el lugar 10 tenemos a Dragon Ball Z Hyper Dimension, un juego lanzado para la tan querida SNES en 1996. El juego presenta una increíble atención al detalle, de hecho, fue el juego de lucha más completo en el sistema de los 16 bits. Fue un juego con el que se podía jugar a dos mandos, es decir, con tu compa lado, pelear contra la CPU y organizar torneos de hasta 8 jugadores. Dato curioso es que la versión europea no traía modo historia. En la posición número 9 tenemos a Dragon Ball Advance Adventure, un juego de plataforma para Game Boy Advance lanzado en 2004. Este juego incluía 30 personajes jugables y 5 modos de juego. La historia principal sigue el viaje de Goku y su batalla final contra el rey Piccolo. Lo único malo fue que el juego se llegó a desviar un poco de la serie original. En la posición número 8 he puesto a Dragon Ball Legacy of Goku 2, un juego desarrollado para Game Boy Advance en 2003, que es una secuela basada en el anime de Dragon Ball Z. El juego presenta exploración, batallas y progresión de personajes. La historia abarca desde la saga de Trunks hasta la saga de los juegos de Cell, con transformaciones para Goku, Gohan, Vegeta y Trunks. El lugar número 7 de este top es para Dragon Ball Z Budokai 3. Desarrollado por Dimms para PlayStation 2, fue lanzado en noviembre de 2004, con un sistema de cápsulas que permite la personalización de personajes con varios efectos. En el modo historia, los jugadores pueden explorar la tierra y Namek, recoger objetos y participar en batallas. El modo torneo mundial ofrece competiciones contra la computadora o hasta 8 jugadores. El sexto lugar lo tiene Dragon Ball Origins, juego que fue desarrollado por Game Republic para el Nintendo DS en 2008. Es uno de esos pocos juegos que sigue casi a la perfección las primeras temporadas de Dragon Ball. Controlamos a un Goku de niño durante nuestra aventura, la cual nos narra la historia casi de manera idéntica a lo que pudimos ver en televisión. Entramos al top 5 con Dragon Ball Z Kakarot. Un juego de acción y RPG desarrollado por CyberConnect2 en 2020. El juego se basa en la popular serie de Dragon Ball Z y permite a los jugadores revivir los eventos más importantes de la historia de la franquicia. Este juego recrea los momentos más icónicos de la serie, desde la llegada de los Saiyajin hasta la batalla final contra Majin Buu. En el puesto número 4 tenemos a Dragon Ball Z Budokai 2, un juego desarrollado por DIMS para PS2, GameCube y Xbox en 2003. Es la secuela directa del juego con el mismo nombre. El juego abarca los acontecimientos de la saga Saiyajin hasta la saga de Majin Buu. La principal característica de este juego y que lo ha puesto en esta posición, es su modo historia que ofrece una experiencia más abierta y no necesariamente lineal. El top 3 de mi lista es para Dragon Ball Xenoverse 2. Este juego también fue desarrollado por DIMS en 2016. Continúa la historia del primer juego de Dragon Ball Xenoverse. Lo que más me gusta de este juego es su mundo abierto y la gran cantidad de contenido que nos ofrece. En Dragon Ball Xenoverse 2 seremos un patrullero del tiempo, un guerrero creado por el supremo Cayo del tiempo para proteger la historia de Dragon Ball. Casi encabezando la lista, pero ocupando el puesto número 2, tenemos a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Desarrollado por Spike Chunsoft en 2007, con más de 150 personajes jugables, con sus propios movimientos y habilidades especiales, este juego nos permite crear interesantes estrategias y equipos de combate. Y finalmente, llegamos a la posición de honor. Al top máximo de esta lista. El top 1 de los juegos que hay de Dragon Ball es para Dragon Ball FighterZ. Desarrollado por Arc System Works en 2018, rápidamente se posicionó para todos los fans de la saga como uno de los más populares juegos de Dragon Ball. Dragon Ball FighterZ nos trajo una experiencia de lucha intensa, con un sistema de combate 3 contra 3, donde los jugadores podemos elegir nuestro equipo de una lista de personajes icónicos de la saga. Algo que en lo personal me atrapó fue su apartado visual, combinando el 2D y 3D, y ofreciéndonos combates como los que vemos en nuestra saga favorita. Y con este último juego llegamos al final del video. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios cuál fue tu top 3. Si conocías todos los títulos que acabo de mencionarte, o cuál fue el título que me faltó meter en este top que tú hubieras traído. También no olvides mandarle este video a tu compa fan de Dragon Ball, te aseguro que le va a gustar el video, eso desde ya te lo aseguro. Y si no me sigues aún, no sé qué estás esperando, te prometo que te va a gustar lo que traigo en el canal. También no olvides activar la campanita, que ya sé, te lo pido demasiado, lo sé. Pero créeme, me ayudas bastante y eso me mantiene motivado para seguir haciendo videos. Ahora sí, gracias a todos los que se pasaron, yo soy Dirney, y nos vemos la que sigue con más y mejor. Chao, bye.